Bueno compañeros, retomamos el contacto y seguimos en temas vinculados a las playas porque nos vinimos hasta la Playa Ramírez. Ustedes verán a mis espaldas esas canobas y esos chiquilines que están disfrutando de esta jornada y les diré que fue cambiando. Ahora ya está más gris y con un poquitito más de viento. Ideal para practicar canotaje. De lunes a sábados de 8 y media a 11 y media de la mañana este deporte se está practicando aquí en Playa Ramírez en el marco de lo que son las actividades de verano. Estamos con Andreina Longo, una de las profes de Educación Física. ¿Cómo anda? ¿Y cómo se viene desarrollando esta actividad? Hola, buenos días para todos. La verdad, espectacular. Hoy el día la verdad nos ayudó, a pesar de que está un poco nublado. También no es tanto el calor. Bueno, hoy vinieron pilas de usuarios de playa. Nosotros le llamamos usuarios de playa, el que viene justo por acá, nos ve y dice, oh, ¿cómo es la actividad y demás? ¿Qué es lo que tengo que traer y eso? Y bueno, ya vinieron hoy pilas. También estamos trabajando con... Aprovecho, sobre ese punto particularmente, ¿qué hace el usuario? ¿Viene y se puede subir a la canoa y empezar a practicar o necesita algún permiso, algún requisito? Bien, muy bien tu pregunta. Así que una vez se acelera. Sí, precisan traer cédula de identidad vigente y también la aptitud física, también firmada por el médico. Con esos papeles ya simplemente pueden arrancar ya el mismo día que vienen. ¿Se diferencia por edades los horarios? Por ejemplo, hasta ahora son más chiquitos, son adolescentes, ¿cómo es? No, no, no. No se diferencia por edades, justamente por eso, porque no sabemos cuántos pueden llegar a venir. Esa escuelita deportiva de la intendencia esto, lo pueden buscar también por la página. Es de 6 a 12 años y pueden venir así nomás y ya somos varios profes que estamos con ellos. Tenemos canotaje y natación en ese horario que tú dijiste, de lunes a sábado. Y martes y viernes se agrega triatlón y estándal padel. Muy bien. Y acá tenemos, por ejemplo, el papá que trajo a los hijos. Y eso se debe ir repitiendo mucho en el correr de los días. A ver el papá, ¿vino a traer a los nenes? Sí. A ver. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cuántos niños trajiste? Dos. Dos. ¿Podemos hablar con ellos? ¿Preguntarles qué están haciendo? Si hablan, si hablan. ¿Es él? ¿Se animan? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo se llama? A ver. Juan Martín. Juan Martín. ¿Desde dónde venís vos? ¿De Montevideo? ¿Qué parte? Sí. ¿Estás cerquita de acá? Sí. Bueno, ¿y estás a subir acá en la canoa? Sí. ¿Ya te subiste alguna vez? Sí. ¿Y sabés remar bien vos? A ver los brazos. Muy bien. Bueno, ¿y cuántas veces venís a la semana a practicar canotaje? No, recién vine porque el año pasado había venido y hace pila que no vengo. Y ahora ya públicamente le decimos a papá que tenemos que venir casi todos los días a hacer ejercicio. Sí. Bueno, un lindo deporte, ¿no? Para disfrutar con la familia. La verdad que sí, por lo menos pasa un buen rato. Muy bien. Bueno, ¿ya se va a subir usted? Sí. ¿Se va a poner el chaleco? Sí. ¿Y qué más le dijeron los profes? ¿Qué había que hacer? ¿Cómo hay que remar, por ejemplo? ¿Eso usted lo sabe? Sí. ¿Cómo es? A ver, vamos a agarrar uno de los remos. A ver, uno de los remos para Juan Martín que nos cuente, a ver, ¿cómo es? ¿Le habían dicho cómo era? ¿Que lo agarraba? Sí. A ver, ahí. Doblas así y después para el otro lado así. Y cuando querés ir rápido, vas a hacer así. ¡Qué bien! Un experto, un experto. Bueno, disfruten mucho de la mañana. El día está precioso para hacer ejercicio. ¿Le quieren mandar un beso a alguien? No. ¿A nadie? No, papá, ya no importa nada. Bueno, Andreina, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, los esperamos entonces. Todos invitados entonces de lunes a sábados, canotaje a partir de las 8 y media de la mañana y hasta las 11 y media. Entre medio se pueden practicar un poco de triatlón, natación, todo. Divinas las actividades de playa y la verdad que la jornada de hoy, particularmente que está nubladita, se presta para venir a hacer un poco de deporte. Se siguen ustedes. Gracias. Gracias.